El gobierno de la Ciudad de México habilitó albergues en distintos puntos de la ciudad luego del sismo de 7.1 grados Richter que sacudió la capital mexicana. Autoridades recomiendan revisar instalaciones de gas y energía eléctrica y resguardarse en las viviendas si se encuentran en buenas condiciones y evitar circular por las calles. Si se detectan daños estructurales, reportarlos a protección civil y por ningún motivo permanecer dentro. El portal de internet www.cdmx.gov.mx cuenta con el listado de albergues habilitados en cada delegación. El coordinador nacional de protección civil Luis Felipe Puente indicó que en el número 911 y en Locatel se pueden reportar estructuras con posibles colapsos y pidió a la población permitir el paso de los servicios de emergencia en las calles capitalinas. Notimex